Hey guys, good morning, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Alice de Dios, personas, hola, bienvenidos, el día de hoy les voy a compartir mi último proyecto de toda mi carrera de diseño de interiores, estaba considerando no grabar este video pero dije no, es el último proyecto de toda la carrera, todavía me falta una materia, literalmente un mes de una materia me falta, pero es 3D Max, saca renders no es interesante, entonces este es mi último proyecto oficial de toda la carrera, por lo general es la tesis, pero la tesis la presento en diciembre, mucho show, en resumen si no han visto todos mis videos me iba a graduar en diciembre, me faltaron estas dos materias porque no tenía una computadora para cierto programa que no podía descargar en la mía, entonces no me la prestaron, pero ahora sí me la prestaron, entonces ahora sí ya lo pude llevar, llevé la materia y les voy a contar rápido, espero sobre ese proyecto, ok, este proyecto no me acuerdo cuál es la materia, pero es en base al diseño de mobiliario, he llevado muchas veces esta materia pero esto es como un diseño general, última vez que puedes diseñar algo y yo diseñé la habitación de mis papás, junto con su closet y su baño, la presentación la hice en camba, camba.com, está en internet, se los dejo aquí el link aquí abajito si me acuerdo, los planos los inicié en AutoCAD que es una aplicación de Autodesk y los renders o las fotos, el modelado está hecho en SketchUp, ahora sí, este proyecto me lo llevé muy libre, como ya técnicamente ya terminé todo sobre esta materia, entonces me lo llevé muy ligero, le dije a la maestra, voy a disfrutarlo ya, adelante, mientras me entregues algo, haz lo que quieras, entonces diseñé la recámara de mis papás y empecé el proyecto primero haciendo la presentación, hice el, la, saqué la introducción, saqué qué era lo del proyecto, también saqué las necesidades de mi cliente que era simplemente el tamaño de la cama, que hubiera formas de guardar muchas cosas, el almacenamiento, puse mood boards, ahora sí empecé con los mood boards de cómo quiero que se vea la recámara, cómo quiero que se vea el baño, cómo quiero que se vea el closet, esto es muy importante, que sean claros, dependiendo el proyecto, es dependiendo el mood board, a mí me gusta hacerlo más sencillo con la menor cantidad de fotos, pero que sean suficientes como para ver una variación de cosas, entonces también me gusta que el proyecto sea limpio, lineal, minimalista, repetir las mismas, los mismos formatos para que se vea uniforme, esta presentación del proyecto yo la hice en mi clase de portafolio, la inicié desde cero, entonces es mi diseño mío, mío de mí, y si entonces hice esto, saqué la planta original, saqué la planta propuesta en SketchUp, le tomé un screenshot en la vista superior, y empecé también con el master plan, que viene siendo la planta, donde colocas imágenes de referencia como si fuera un mood board, pero ahora señalando dónde iría cada pieza en la planta, hice el master plan de la recámara, y luego uno del closet y el baño, entonces eso es lo que hice primero, después inicié creo que con los planos ahora sí, planta propuesta, como este proyecto fue muy sencillo, le dije a la maestra voy a hacer lo que quiero, no hubo como una lista de planos eléctricos, plano de plafón, plano de materiales, plano de drenaje, no porque ya estaba utilizando las instalaciones que antes estaban, que es lo que ahorita hay, entonces no hice nada de eso, simplemente hice la planta propuesta, hice una planta como un master plan de acabados, donde señalaba este es el piso, estos son los recubrimientos de los muros, así está así, puse algunas como plantas de visualización, hice también como un catálogo de iluminación, misma planta vista superior de SketchUp, le puse esta es la luminaria que quiero aquí, estos son estos, entonces como la señalización, se los voy a poner arriba de mí para hablar un poco más, y después de eso puse las elevaciones, ahora aquí les voy a contestar la pregunta que yo creo que la mayoría tiene, que es cómo saco esos screenshots para que se vean de esta forma, aquí yo creo que voy a intentar grabar un poco la pantalla en SketchUp para enseñárselos, pero primero SketchUp que tengo yo es el SketchUp Make, que era el gratis, creo que ya no hay, simplemente creo que ya nada más venden el que pagas, por eso se puede ver un poco diferente, y tengo Mac, entonces hay cierta diferencia entre el modelo, como en cualquier otro programa, pero una ventana superior, donde viene inicio, archivo, cámara, todo eso en uno de esos, que no me acuerdo, pero por eso se los voy a grabar, ahí creo que es cámara, la segunda opción viene que veas en perspectiva, que creo que es la que viene de default, y vienen otras dos opciones, una de esas es creo que paralelo, ahí le picas, y es donde hace que se vea en lugar de 3D, en perspectiva se ve en 2D, que es plano, ahora, aparte de tener eso prendido, le pongo que se vean en corte, que ahí también se los voy a grabar, pero el corte es como un símbolo de un círculo, como con un triángulo, en blanco y negro, para así cortar mi habitación, ocultar el corte, y ahora sí poner la vista que haya cortado, y simplemente tomar el screenshot con mi computadora normal de ese espacio, y así te vas, mueves el corte, le tomas otro screenshot, y así es como haces esa vista en 2D, pero con los acabados, tal cual en SketchUp, ahora sí, ese es un pequeño tip, tip de Ale, saqué mis elevaciones, las coloqué, estas elevaciones fueron las que estuve utilizando a lo largo del proyecto, para poner detalles técnicos, para poner ciertas informaciones de los muebles, porque en sí mi proyecto era diseñar los muebles, después de poner todas mis elevaciones, inicié con carpinterías, creo, y con esta carpintería inicié, obviamente carpintería número 1, que era el mueble de L, de la tele, repisas y escritorio, les puse lo típico de elevación frontal, lateral, superior, lateral, esto es igual en SketchUp, pero antes de ponerle acabados y poner materiales, el modelo en blanco, le tomé los mismos screenshots de la misma forma, y en Canva le puse las medidas con líneas y texto, luego después de ese puse ahora sí como ya con acabados, ambientado, en algunos simplemente las medidas, en otros les puse como, este es una repisa de MDF de 25 milímetros, con un laminado de madera tipo nogal, color medio, y así pones como cierta información de construcción, me fui muy básico en eso, porque dije a mi maestra que no me quiero meter en detalles, quiero disfrutarlo, y después puse dos detalles constructivos, como una tele picabú, que es la tele que tiene un mecanismo de que se baja y se sube, igual que iluminación LED debajo de las repisas del escritorio, simplemente es como poner ciertos detalles constructivos del mueble, si fuera a hacer este mueble tendría que ser más planos, luego hice lo mismo con el mueble de carpintería 2, que es la cama, luego agregue simplemente, porque a mi me pidieron dos muebles, agregue el mueble del lavabo, el mueble del baño, el closet, y creo que fueron todos, después de eso, saqué unos renders en SketchUp, con un plugin, que es como una aplicación que le metes a SketchUp, de 3D Writer, igual todo lo que le puedas dejar abajo se los voy a dejar, ese plugin solo es para Windows, no es para Mac, entonces, simplemente lo descargas, lo activas, saqué los renders, vienen con una leyenda porque no pagué por él, y sí, saqué ciertos renders nada más como para visualizar, después de eso puse mis similares, simplemente como referencia, y ahí una conclusión, y se acabó el proyecto. La forma en cómo diseñé, me inspiré, simplemente es formas de cómo sé que les funciona a mis papás, pensé en la distribución, ahora sí eso es como la parte de ser el diseñador, es como pensar cómo puedes mejorar, cómo puedes meter la mayor cantidad de almacenamiento, cumplir las necesidades del cliente, que se vea estético, utilicé un estilo como contemporáneo, que viene siendo un estilo no moderno, pero lo que se está usando ahorita, con un toque de inspiración, por ejemplo, los colores de Meep Sentry, y sí, simplemente fue diseñar, pensar, eso sí, no hay una forma de cómo se los puede explicar, simplemente fue sentarme en la compu, ver diferentes distribuciones, ver que funcionaba mejor, llegué a esta distribución porque es la que le cabía más almacenamiento, clóset y baño, el layout se quedó igual, simplemente mejoré las distribuciones, que tengan más cosas, cambio de acabados, y sí, entonces, este fue mi último proyecto de toda la carrera, esto fue como mi adiós a mis estudios, y me encantó el proyecto, todavía no se los enseño a mis papás, pero se los voy a enseñar yo creo, y sí, este fue mi último proyecto, no se imprimió nada, esto es parte de que el semestre haya sido virtual, no hubo ninguna maqueta, no hubo ninguna presentación física, no hubo un libreto que por lo general imprimes, no hubo nada de eso, no imprimí planos, como todo era en la presentación, nada más no me pidieron archivo de WG, que es el de AutoCAD, pues no hice los planos, pude hacerlo todo en SketchUp, entonces, si me facilitó el que fuera mi última materia, que la maestra fuera de casa, lo que quieras, disfrútalo mientras me entregues, lo que pido que era el diseño de dos muebles con sus dos detalles cada uno, y sí, no hice nada de lo que normalmente haría por cómo se presentó el proyecto, por la situación actual, y sí, espero que les haya gustado, contestaré sus preguntitas aquí abajo, si me acuerdo, les dejo los links que pueda aquí abajito, igual que algunos detalles, y sí, esto va a ser todo por el video de hoy, y los veo en el siguiente video, bye!